Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es miércoles 10 de julio. Aquí tienes lo más relevante al momento. El Centro Hidrometeorológico Regional Mérida informó que se prevé cielo medio nublado con probabilidad de lloviznas con chubascos y ambiente caluroso a muy caluroso en el día. Rescatistas y activistas convocaron a una manifestación pacífica el próximo sábado para visibilizar la situación de maltrato animal tras agresión a un caballo en Mérida. Una torre de varillas que daría soporte a uno de los puentes en las obras del Tren Maya en Sulhá, Quintana Roo, colapsó causando al menos dos lesionados. Uno de ellos estaría grave. La ex primera dama francesa Carla Bruny Sarkozy fue acusada de manipulación de testigos en proceso contra su esposo y asociación delictiva con tentativa de fraude. El yucateco Manuel Rodríguez está de regreso en las grandes ligas. Lanzará para Tampa Bay. El dólar se cotiza hoy a la compra en 17.42 y a la venta en 18.14 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.